What's poppin? Brand new week just hoppin Hey A ver si se da cuenta que lo estoy grabando No creo que se haya dado cuenta Ya te jodiste Ya te jodiste porque tu vas a tener en la camara todo el tiempo Washington D.C. Sigo grabando y yo sigo hablando Sigo grabando y yo sigo hablando Me va a caer, me va a caer Sigo hablando y yo sigo grabando Washington D.C. See you tonight Oh Washington D.C. We are here Casi no se da cuenta We love you people See you tonight We love you Soundcheck time Estamos un poco perdido Estamos en Washington D.C. 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 We love you Melody We love you We love you We love you maladad Alfred FLV We love you Gracias por ver el video.